ahi va por el santi ah 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 bueno puto ok por acá por acá santi por acá pso etteis el modo pera anda uca מעete la ropa yensuo flaco hey hay random este eey vos no no no, you are not guards que di нак aicheles aicheles ¿Y qué mod tenemos? Este No, qué copado Mirad vos, su padre A tu mujer No, no, no Y los mods también ¿Es el que hace el perreo? Sí Hola, Nahuel ¿Y esto? Estamos en un lugar por nuevo No sé por dónde está la entrada Pero Allá, el fuego ¿Acá? ¿Esto ven? Ah, sí Ah Aquí le lo destriparon vivo Aquí le voy acá afuera Ya descubrí quién fue La puta madre Ay, no va a subir Va a subir Che, yo dejé loot en la puerta Flaco Ahí, ahí Subió Subió Se fue Se fue Creo que intentemos buscar las cosas que dejé en la entrada Ok, ahí viene ¿Qué? No, qué pasó ¿Por dónde salió? ¿Qué? ¿Te trepó? ¿Subió? ¿A cualquier lado? Nada que ver No, me hicieron concha Cinco ¿Qué onda? Yo Mal, el cuerpo de Akira no mató el rimo Bien, mani, ¿no? Bien Sí Muy bien El fraco de ese se te habrá escapado, ¿no? Pero ¿Con qué te moriste? Eh, apreté el fuego La curiosidad mató al gato Ay, Dios Chicos, chicos Apreté el fuego Esto está rotísimo Me pido al Himalaya Esto está rotísimo, amigo Me cayó un rayo adentro Buen modo, amigo ¿Qué pasó? Buenísimo, buenísimo el modo Muy buen modo Muy bueno No, pero la locura Felicidad, eh ¿Qué pasó? Nos hizo concha un rayo adentro A los dos A mí y él Piola, ¿no? Bueno, vamos a otro lado Ey, no me andan mal Pará Que lo pierdo A ver ¡Upa! No ¿Qué? Ah, no entiendo nada Para allá Y acá, bueno Ah, quiere ese Ok Ok, acá arranca El tema, ¿no? Ay, bichito Bracken ¿Rangiste todo? Parate ¿Vos, Santi, estabas acá? Escuchó en Santi adentro Escuchó en Santi adentro Ah, el Bracken era Somos gemelas El Bracken era El que decía tu voz Menos mal que lo vi No lo seguí A ver, ¿qué pasa por acá? Oh, ya hay una entrada Oh Un gato Un gato ¿Esta pierda? Sí, esa pierda, sí, mal ¡Opa! Chicos, 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 chicos ¿Qué es esto? El nivel nuevo, el nivel nuevo Este que no salía antes Estamos en la fundación Estamos en la fundación SSP ¿What the fuck es esto? Vamos, loco Le costó una banda salir esto ¿Qué es esto? Uff, pagó como un titán salió Por acá, por acá ¿Y la salía? Creo que me ubico todavía ¿Quieren salir ustedes? ¡Fuiza! Yo me perdí yo Yo creo que sigo ubicado ¿Tiene sota en esto? ¿Tiene sota en esto? Igual la idea es ir por arriba, creo Ir subiendo niveles Acabe con un bicho Yo en el bicho salgo Vale ¿Dónde está el garza cuando uno Lo necesita? ¿Dónde está el garza cuando uno Lo necesita? Ey, ¿Quién dijo? Hay un falso Aquiles Ahí está Es el SSP-173 ¿Qué hace? Que no puedo dejar de mirar ¿Escuchaste tu voz? No, yo también no la escucho Pero nos replica la voz ¿Escuchaste tu voz? Ay, 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 ay Cerré, cerré Ok ¿Esta abre? No Pues hay que hacerlo pasar para acá Para dar la vuelta Ok Yo lo voy a pasar Yo Yo me escondo Ok, ¿eh? No, está hablando de guanzana Ay, va por eso Ah Bueno Puto Pon el león por acá Upa Pasito Ok, por acá, por acá, Santi Por acá Bueno, creo que sigue por acá, ¿no? Ah Por acá No, no veo Atrás Seguí para ahí A la derecha Ahí, ahí Ahí, izquierda Izquierda Seguí para atrás Y a la izquierda Acá Ahí, a la derecha Para atrás Para atrás ¿Qué? Para atrás Para atrás Ahí Vengan, cerramos esta Era por una puerta de estas acá Siendo para la izquierda ¿Escuchaste? Está acá el culiao Ay Se abrió 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 Seguimos por este lado Acá, acá hay una puerta Acá, acá Acá está abierto Se puede, se puede encerrar Qué malo A la derecha, Santi Hay un adquiles falso Y ahora Hay otro Hay otro Hay otro ¿Dónde? ¿Dónde? A la derecha, acá Frente Yo miro de la derecha ¿Y ahora? Mira para la derecha Para acá atrás ¿Por acá pasamos? Sí, sí, por acá Por acá Bueno, acá abajo Hay que ir Dios, 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 Dios Un tráfico de manija Ahí acá Bien Izquierda ahora Izquierda, izquierda Vamos Y ahora Y ahora Al fondo La puerta está al fondo ¿Hel hecho? Uno, dos, tres ¡Voy, volo, volo! ¡Voy, volo, volo! ¡Oh! ¡Dios! ¿Qué estrés Que fue eso? ¡La puta madre! ¡Correte! No puedo creer que se hayan salido Dios mio boludo Vení Santi, vení Santi, corre corre Tranquilos Pero que lento que es boludo Agarra patoclo Que? Agarra patoclo Ah! Ni lo vi la puta madre, estoy re embobado Ese no fue el Santi, fuiste vos hijo de puta Maní grande la puta que te parió Pará, 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 blanco, pará, pará, pará Nooo Nooo Paré Dios Creo que ya se que me murió Aquiles Ay no vengo mas Ay no vengo mas Ay no vengo mas Eh se corto el stream, me volio Se corto? Si Ahora ahí está ahí está Pará, pará El pato del supremo El pato del supremo Ayúuuu Yo quería los trajesitos, Nicolás. Hijo de puta. Eh, los flacos acá rompé los huevos. Ah, pero si vamos, me estás siguiendo, hijo de puta. ¿Para qué mierda bajamos acá, la puta madre? Las putas que lo paren. Estamos a todos los huevos, ¿eh? ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡No me gusta! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Ay Dios! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ... Gracias por ver el video.